Con una gran devoción y una fe que no vacila voy a cantarle a la Virgen milagrosa de Fila De muchas partes del mundo visitan este santuario donde es tanta la fe que se realizan milagros Al llegar al pedimento comienzan sus peticiones unos piden por sus penas, otros piden bendiciones Con el barro de esta tierra curan sus enfermedades unos le piden salud, otros por sus necesidades Identificada de tu fila, todo el año te visitan y es que con tantos milagros no te olvidan morenita del estado de Guajata es esta tierra bendita donde llega tanta gente a ver a la Virgencita Con un gran dolor a nuestra salen desde la camilla con un gran dolor a nuestra salen desde la camilla y es que con tantos milagros no te olvidan morenita del estado de Guajata es esta tierra bendita donde llega tanta gente a ver a la Virgencita y es que con tantos milagros no te olvidan más ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. ¡Gracias! Sean bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística. Pongamos en las manos del Señor nuestras intenciones y nuestras necesidades. Miramos con fe la intercesión de la Santísima Virgen María. Miramos de que ella presente con sus manos de Madre, todos nuestros deseos y proyectos al Padre, para que pueda bendecirlos y serles agradables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!